y seguimos con las reacciones ahora que se sabe que de esta lista nominal de electores que se encontraba almacenada de una manera insegura en Amazon que venía de Movimiento Ciudadano. Vamos con Jorge López Martínez representante del Partido de Acción Nacional ante el Instituto Nacional Electoral. Muy buen día. Sergio, muy buenos días y muchas gracias por la oportunidad de platicar al respecto con tu auditor. ¿Sospechan ustedes se trata de una filtración o se trata de un hackeo? Pues en principio de cuentas se trata de un delito y en razón de esto las autoridades tienen que actuar de manera contundente. No es la primera vez Sergio que esto ocurre, esto se ha venido dando, hay un precedente, pero lo más grave es que se está encontrando el manto de la impunidad. ¿A qué me refiero? Estamos viendo que la información que corresponde a los datos personales de los mexicanos se está dando a conocer en otros lugares del país. Se están trasladando fronteras para que los delincuentes electorales, ahora cibernéticos, hagan estas fechorías, pero lo más grave es que pongan en riesgo la integridad de las familias mexicanas. ¿Cuál es el riesgo una vez que se sabe que todos los partidos lo tienen? Es decir, ¿Cómo podría ser utilizado con fines electorales este padrón? Bueno, cuando tú tienes un listado con el nombre y apellido de tu familia, puedes hacer lo que por ejemplo hizo el verde con las tarjetas platino premia, puedes direccionar cartas a los domicilios específicos y con ello hacer una propaganda que no sea propiamente una difusión de una propuesta electoral, sino que invadas la privacidad de la población que es lo que ha hecho el partido verde y en algunos casos específicos el partido movimiento ciudadano y el listado nominal es simple y sencillamente para consulta de los partidos políticos, para revisar que por ejemplo no haya muertos en listado nominal, que no haya personas que estén suplantando una identidad y en razón de esto es que se ha relajado el control del listado nominal por parte de la autoridad electoral y es preciso e indispensable que se establezcan nuevos mecanismos de control y de protección de este listado. Sergio, por eso el partido acción nacional lo está demandando, hemos presentado una denuncia no solamente para que se castigue en el caso específico a movimiento ciudadano, sino para que también se revisen los protocolos de seguridad del listado nominal y con ello que la población pueda tener mayor tranquilidad respecto de que sus datos personales continúen asegurados tal y como lo establece el artículo dieciséis de nuestra constitución. Si la autoridad comprueba que fue un hackeo queda exento de delito movimiento ciudadano o aún así estaría incurriendo por lo menos en una falta. Por supuesto que está incurriendo en una responsabilidad porque no cuido lo que es un mandato de ley que tenemos los partidos políticos, ya hay un precedente, ya en alguna ocasión se le estableció una multa de más de setenta millones de pesos a movimiento ciudadano por este acto irresponsable y por eso ahora lo que estamos demandando es un castigo que sea establecido con mucho mayor rigor y estaríamos hablando en un caso extremo de que le pudiera ser cancelado el registro como partido político, Sergio. Ahora que toca el punto de las multas a los partidos políticos, ¿Cómo se pagan estas multas? Es decir, ¿Les quitan dinero o dejan de percibirlo? Porque luego hay cierta confusión entre los ciudadanos respecto a este tema. Hay distintas maneras, una de ellas es la que mencionaste, los partidos políticos dejan de recibir las prerrogativas a las que tienen derecho, pero también hay una alternativa de defensa, es decir, que los partidos políticos la puedan recurrir ante el tribunal electoral del poder judicial de la federación. Por esto es importante también que se revisen estos mecanismos que los partidos políticos que incurren en una falta puedan ser sancionados con todo rigor y que no haya espacio a que se le pueda dar vuelta a la sanción. Por esto también es importante el juicio de la sociedad, que la propia población se pueda dar cuenta quién está manoseando y manipulando sus datos personales y que también haya un castigo a través del voto ciudadano que con ello también podrá generarse pues una sanción social a los partidos políticos que no están respetando los datos personales y la y la intimidad como lo he dicho de las familias mexicanas. Ustedes están esperando esta respuesta pronto o el proceso podría tardar. Nosotros esperamos que esta resolución sea establecida de manera pronta y expedita y de verdad Sergio yo sí quisiera subrayar que estamos viendo ya una reconfiguración criminal en el hecho de hacer delitos afuera de otros países para evitar que haya un castigo en nuestro propio país. Los delincuentes electorales y hay otro precedente recordarás que el hacker Andrés Sepúlveda denunció que las comunicaciones privadas de Josefina Vázquez Mota y de Andrés Manuel López Obrador fueron violentadas a través de un pago de seiscientos mil dólares que le hizo el partido revolucionario institucional. Ahora este nuevo caso de movimiento ciudadano está estableciendo que este fenómeno de la delincuencia electoral se está volviendo mucho más complejo y en esa misma medida tendrán que actuar nuestras autoridades electorales, el propio consejo del Instituto Nacional Electoral y la propia Fiscalía Especializada de Delitos Electorales, Sergio. Hablamos con Jorge López Martín, representante del PAN ante el Instituto Nacional Electoral. Le agradecemos mucho su tiempo. No, estoy para servirles y ojalá también que los propios medios de comunicación sigan tratando este asunto porque es importante garantizarle a la población que su dirección, que su domicilio, que su clave de elector va a estar salvaguardada garantizándole tranquilidad a ellos mismos. Estaremos pendientes de este tema. Muchísimas gracias. Gracias a ti, hasta pronto.